Hello, you people know a lot about trucks Bing 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 bong bong bing 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 bong Hey buenas suscriptores de YouTube como están ¿Cómo están? Y esperen Ponte la diadema Hoy estamos contra Un vato que se llama Manolo Así que vamos a darle Vamos a romperlo Déjenme ponerle la diadema un poco No manches ¿Qué estás haciendo? Dios Es que no estoy jugando bien Ay, vinte cosa Es el gol del empate El gol que iguala todo Ahora el resultado refleja paridad en el marcador Te cagaste, te cagaste Pincha chichero Es una mierda chichero Mira, fidel, ahí está Lo quiero otra vez a ver Ay, ahí está ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! La quise salvar, eh No, no ¡Róbalo! ¡No! 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 ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡Bien! No, no vale No, no vale Mira, ahorita te lo hago ¡Ey! No, tiene que seguir esto No puede quedar así Pero bueno Si es que ya no se conecta Pues Eso me pasa por los idos Él mismo lo dijo Gracias por ver el video.